Y en ese momento muere el hermano Víctor, y Víctor me habla. Me dice, oye, mi papá, antes de morir, me lo dijo platicando, porque también el hermano murió de una manera muy súbita, pero fue un infarto. Y en eso dice, mi papá, en una de las comidas nos dijo que te regaláramos, que cuando él no estuviera, te diéramos el saxofón de mi abuelo. Y yo, wow, ¿no? Pero la condición es que te metas a estudiar y te voy a hacer examen. Me acuerdo que Víctor, patrón, me dijo eso, de cómo lees y todo, y te lo vas a ganar. Bueno, pues me metí entonces con el maestro Miguel Samperio, regreso acá. Estoy estudiando, ni me acordaba, y en una de esas me habla Víctor. Me le dije, ¿qué onda? ¿Ya estás estudiando? Sí, con Miguel Samperio. Ah, sí, lo conozco. Súper, tienes que venir a la casa y vamos a tocar una rola mía. Y me puso la partitura para sax, me acuerdo que me acompañó el maestro Samperio. Gracias. Gracias.